Ya hay nueve ministros salpicados por reuniones con Nicolás Petro. Más de la mitad del gabinete del presidente admitió encuentros con el diputado. Niegan cuotas burocráticas. No cesan los coletazos ni los salpicados alrededor de las presuntas presiones que en búsqueda de aparente burocracia impuestos había tenido con miembros del Gobierno Nacional Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. Justo el viernes pasado dos nuevos funcionarios se sumaron al ramillete de empleados cercanos al jefe de estado que admitieron haberse reunido con el diputado. Se trata del director del departamento administrativo de la presidencia, Mauricio Liscano y del superintendente del notariado y registro, el ex senador, Rosberg Rodríguez. Con ellos ya son 14 altos funcionarios de Petro los que terminan enredados por encuentros con Nicolás. Ya son en total nueve ministros, tres directores de entidades y un superintendente. Por un lado, Liscano reconoció que se encontró con Nicolás en dos oportunidades. La primera en agosto del 2022, días después de que Gustavo Petro asumiera como presidente y por intermediación del actual representante de la Cámara, Agner Skaff, quien terminó recibiendo la bendición para ser congresista en representación del Atlántico, por tina electoral del hijo del presidente. Skaff le presentó al escano al señor Nicolás Petro. Esta reunión tuvo una duración de 30 minutos y se trataron asuntos de carácter meramente social. Precisó el DAPRE a un derecho de petición de la revista Semana. El segundo encuentro se realizó días después en el norte de Bogotá y tuvo como protagonistas a más dirigentes de la costa atlántica. No solo el alcalde Barranquilla, Jaime Pumarejo, sino el propio Skaff y el ex senador Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama, Verónica Alcocer. En ese momento, el encuentro giró alrededor de la posibilidad de que la capital del Atlántico acogiera un circuito de la Fórmula 1. No se recibieron sugerencias de ninguna índole por parte del señor Nicolás Petro, aclaró el DAPRE. Por otro lado, el ex senador del partido de la U, Roswell Rodríguez, a quien Petro nombró superintendente de notariado de registro, también reconoció haberse reunido con el primogénito del jefe de Estado. Se trata de una visita reveladora, teniendo en cuenta que en los chats que cruzó con su exesposa, Day Vásquez, Nicolás Petro admitía que en la superintendencia que lidera Rodríguez, seguro le iban a pedir más abogados, es decir, burocracia. Recientemente, el propio fiscal Francisco Barbosa declaró que Nicolás Petro está siendo investigado por lavados de activos. Lo anterior, tras ser señalado de haber recibido hasta mil millones de pesos del ex narco Samuel López Sierra y del polémico empresario Alfonso Ilzaca, alias Arturo. Sin embargo, aún es incierto si el ente investigador abrirá otro proceso contra el hijo del presidente con presunto tráfico de influencias, tras conocerse que sostuvo encuentros con miembros del alto gobierno, al parecer, para conseguir burocracia y contratos. En uno de los chats con su exesposa, ella misma le advertía al diputado, no hables de puestos, de plata. El diario El Colombiano consultó a los abogados de Petro para conocer el estado de esa investigación y las diligencias que han solicitado el ente acusador. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Por su parte, el fiscal general Francisco Barbosa defendió que, aunque aún no puede revelar los hallazgos del caso, se sigue recogiendo elementos materiales probatorios y que habrá resultados pronto. A mediados de marzo, Nicolás apareció en la Asamblea del Atlántico y ratificó no solo que es inocente, sino que ha sido víctima de un linchamiento social sin precedentes. En ese entonces insistió en que no ha desaparecido ni ha abandonado el país. Nunca he estado desaparecido. He estado en mi lugar de residencia. Mis extractos bancarios están debidamente justificados por pagos de nóminas y cesantías. El 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 El